A ver, a ver, aquí, un poquito por aquí, por favor. A ver, y dice así. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que eran libres, yo lo creí. Y ahora es tarde, Señor, ahora es tarde, Señor. Ahora nadie puede arrancarlo de mí, ahora nadie puede avanzarlo de mí. Quiero vaciarme la vida, llenándola toda, de ti. Quiero escapar de las dos, de cada momento, sin tu vida. Quiero perderme en tu casa, colmando mis ansias, de ti. Y tú no estás, tú no estás, y yo me quedo sola. Y tú no estás, y ya no sé qué hacer. Y tú no estás, y me ahoga, pero es la ausencia sin final. Amado mío, amado mío, amado mío. El fuego que me consigue, la brisa que me acericia, el agua que me da vida. La callumía, la triste melancolía, muriéndome día a día, perdiendo en mi atoría. Amado mío, amado mío, amado mío. Si supieras que también siento lo mismo. Si supieras nuestras ilusiones, ya habías sembrado en ti. Nuestro amor de ti depende, ya si hoy te llenaste tú. Era tiempo que en la oscuridad pudieras ver la luz. Vida, dame el vida, dale un poco de la magia, que nuestro amor se guirá. Vida, dame el vida, si en las onzas te rígas, me refiero, falta de la magia. Vida, dame el vida, si en las onzas te rígas, pregúntale a la noche, si ha visto alguno de él. No tienes abrazándose en una misma vez. Vida, dame el vida, si en las onzas te rígas, mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Vida, dame el vida, si en las onzas te rígas, tu eres mi hombre y yo tu mujer. Donde queda que estés amor, conmigo estaré. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. Muchas gracias.